De Sinaloa, California De Sinaloa, California En sus tratos ser honesto Él siempre fue muy derecho A él nunca le gustó De que le jugaran chueco Él siempre fue cuidadoso La vida tenía su precio Como si ya presintiera A Sinaloa le llamó Julia que aunque fue su tierra Por teléfono charló Mañana estoy con ustedes Voy a tomar el avión Aunque fue muy precavido En su hotel ya lo esperaba Lo acompañaba el tornillo Le pegaron por la espalda Nada más recibió un tiro Y en su carro se estrellaba El vuelo fue muy distinto Juan Pablo se fue llorando Una caja bien escrito Lleva el nombre de su hermano Y en Culiacán, Alchicahuas Ya lo estaban esperando El año 92 Septiembre 12 testigo Mucho lloran al Chicahuas Sus familiares y amigos Juan Pablo para recordarlo Te dedicaste corrido Ya tengo listo el orteno Que se escuche el acordeón Pa' cantarles el corrió A la gente de valor Que se ha ganado el respeto Por todita la región A la luz del sol del día Andan todos sin cuidado Patrullando andan en la plaza Todos en como hermanos Haciendo todos equipo Entre ellos te dan la mano Arriba toda mi gente Que es un puro corazón Que son hombres muy valientes Aquí les canta el halcón Síganle al cien pa' delante Los de la organización ¡Ya estamos a cien parientes! Todos están bien calados Bueno se saben rajar Siempre al orden del señor Al pendiente ellos están Si a pa' ajustar una cuenta O no vas pa' saludar Aquí todos pagan plaza Para poder trabajar Porque aquel que paga coja Muy bien protegido está La línea está vigilando Al que se quiera pasar Hay que seguir disfrutando La vida que Dios nos da Soy el halcón de la sierra Ya me voy a retirar Y a los copas de la línea Proto les vuelvo a cantar ¡Al cien, Mariette! El viernes quince de julio Noventa y cuatro fatal Aprendieron a un amigo En un camino rural Cerca de Choy, Sinaloa Allá en su tierra natal Muy cerquita de Santana El cancho la se paseaba Con cuatro hombres en su carro Muy alegres platicaban Pero los venían siguiendo La federal se acercaba Clemente Soto confiado Su ranchería manejaba Nunca pensó que ese día Nuevamente lo arrestara La judicial federal La judicial federal La orden de aprehensión pactaba Y la intermunicipal Con estrategia operaba Porque temían Porque temían que Clemente Les hiciera una jugada Por eso de Choy, Samao La carretera cerraba Atado de pies y manos A un carro los aventaron Los vendaron Los vendaron a los cinco Y a Culiacán lo llevaron Dicen que son traficantes En la prensa publicaron Ahora dicen que era gente Del campo feliz gallardo Como feliz cayó preso Clemente arrió por su lado Que amazó una gran fortuna Ya estando independizado También lo apodan el vino Por todo el mundo apreciado Por Sonora y Sinaloa A mucha gente ha ayudado Allá por el fuerte y choos Su detención han llorado Diosito santo te pido También señor San Miguel Porque dicen que la DEA Lo ha reclamado también Ojalá que salga pronto Siempre ha sido hombre de bien Bueno, aunque no lo hagamos Se ha llegado el momento, ya quita del alma, de hablar sin mentiras Y espere mucho tiempo, pa' ver si cambiaba, si no, mi menina Al principio dijiste, que ya te verán también, desde enero Ir a ver a la virgen, y luego el casal, no se dió, lo primero Ya se fueron las nieves de enero, ya han llegado las flores de mayo Ya lo ves, me he aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo callo Al principio dijiste, que ya te verán también, desde enero Ir a ver a la virgen, y luego el casal, no se dió, lo primero No soporto ya más tu mentira, esta espera me está destrozando A mirar que han pasado los años, y no pienso seguirme esperando Ya se fueron las nieves de enero, ya han llegado las flores de mayo Ya lo ves, me he aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo callo Yo pensé que era un cheque Cuando me toque dejar este día, me he aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo callo Me iré seguro que el mundo es ingrato, si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una cruz de palo Y me sepulten allá entre los montes, porque no quiero estar en camposanto Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitan de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres, el más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza, de nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitan de tanto sol Mi alma ya está muy cansada 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 Bonito es tenerlo todo, dinero, vieja y amigo Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? ¿Cuánto tienes tanto vale? Hice un refrán conocido La Virgen de Guadalupe y la Ima y el de Malmere Lo cuidan por todos lados, porque la muerte no debe Y por allí es envidioso, que vivo no quieren ver Nos trajeron una fiesta, hice un vato muy pesado Yo le puse este mulete y es un gallito aventado En la ciudad de Tijuana a nadie se le ha rajado Con Bucana y con la bar, y amanece muy seguido Los cinco pares son dones, por un corrido muy fino También saluda el señor, no se me aguante padrino Está de parrata el jefe, así dice la flebada Y que le canta el alcohol, que aquí les tengo lavada Así lo dice el toñito, cuando agarra la pachanga Él siempre trae una super, con que se llora un tateada A veces un chanatito, dicen que lanza granada Nunca se la hagan de pedo, hijos de la rechicada El corrido no termina, pero me voy muy alegre Porque le viene a cantar, a un gallito que las puede Si lo quieren dejarar, en Tijuana ahí se muere Me recuerda que el Chicago, de aquellos años cuarentas Que mataban ciudadanos, con diversas metralletas Ya en Culiacán, Sinaloa, a nadie se le respeta Antes fue Norma Corona, después fueron otros más Hoy mataron a Chalino, ya no se le oirá cantar Extrañarán sus corridos, con la banda en Culiacán La última vez que cantó, al salir lo secuestraban Su familia se salvó, porque era la que buscaban Antes de salir el sol, vilmente lo asesinaban Su carrera comenzó, en los Estados Unidos En Los Ángeles grabó, casi todos sus corridos Hoy cantamos con tristeza, porque Chalino se ha ido La moneda está en el aire, la raya estaba marcada Y Chalino de la muerte, esa vez no se escapaba Aún anda suelta la gente, que la vida le quitara Quedó pendiente un contrato, que ya no pudo cumplir Tenía cita con la muerte, le fue imposible seguir A muerto Chalino Sánchez, lo extrañamos mucho aquí Fue un día 15 de mayo, del año 92 Lo tengo muy bien presente, entregó el alma al creador Sus corridos le cantaron, para llevarlo al panteón Que tal mis amigos, me estoy presentando Vengo de la sierra, y hay de Mazatlán Le canto a mi gente, le canto a mis pueblos De las de la sierra, les voy a contar Rancho del Cañón, donde yo he nacido Cuantillos al Marcos, ahí me crié yo Anduve en la sierra, en aquellos barrancos Buscando un futuro, que nunca llegó Me vine a Los Mochis, ciudad muy bonita Conocí a una joven, y me enamoré Tenía familiares para la otra sierra Ya era mi destino, conocer también El rancho del Pichol, y el de Bacayopa Rancho del Realito, de los Espinosa Y los Algodones, recuerdo muy bien Ahí le va el saludo, al compa Martín Banca Y a toda la gente del municipio de La Noria Mazatlán, Sinaloa Conozco de todo, lo bueno y lo malo Gente con dinero, y humilde también Para mí es la misma, yo vivo la vida Al fin cuando muera, nada llevaré Rancho de La Noria, me estoy despidiendo Rancho del Tecomate, también el placer Rancho del Zapote, también los Copales Velas de la Sierra, yo ya les conté La CQ, en su labor social Boletín urgente La señora Zeferina López, le comunica a su sobrino Castro López, que la espera en Cozalá a las 10 de la mañana Que traiga los quesos, porque ya tiene la entrega Y siguiendo con nuestro boletín El señor Catarino Beltrán Le avisa a su hijo Cipriano Que lo espere en la estación de San Blas Con dos bestias de carga Y una de silla Las claves que usa el cierreño Y el gobierno la descifra Cuando ya está la cosecha La radio da la noticia Le dice donde esperarla Les pone la hora y el día Ahí en lo alto de la sierra Se hallan familias enteras Que viven del contrabando Y eso lo traen por herencia Si en Mallorca detrás las rejas El menor hace la entrega Hombres, mujeres y niños Salen temprano a rayar Luego recogen la goma Y empiezan a cocinar Ya que preparan la chiva La empiezan a comerciar Y van a seguir las claves Uno pa' delante Nada pa' atrás Con un aviso en la radio Le dicen a los de abajo Esperen a recogerla Que ya está listo el trabajo Y con las claves que dan No más le hacen los mandados La radio en labor social Da boletines a diario No sabe que en sus mensajes Cooperan en el contrabando Pero a la gente en la sierra Los está beneficiando Van a seguir esas claves Y no se asuste mi amigo Para poder descifrarlas Se ocupa ser adivino O al menos que algún culera A la ley le pegue un grito Llegaron al Sinaloense Temprano a desayunar Un chabano de Colima Y un compa de Culiacán Y van a hablar de negocio Algo tenían que aclarar Sirvame unas enchiladas Escucho el Colima hablar ¿Usted le gusta compitar? Un café para empezar Y una machaca sin corte La verdura me cae mal Ahora hablando de machaca Oiga quiero preguntarle ¿Cómo va pues el negocio? Quiero usted emparejarse Si no me paga esta cuenta Ya nada puedo soltarle El que abona pagar Quiere Y le he abonado bastante Espéreme otra semana Y salvemos adelante He tenido unos propiezos Porque la cosa está que arde Y hoy lunes para el domingo Son siete días paisano A mí me ha estado ajustando Un proveedor colombiano Si no liquida el domingo Si no liquida el domingo Ahí le mando a los muchachos Prepare otra de machaca Y enchiladas pa' llevar La machaca La machaca va sin corte No se le vaya a olvidar Si este no paga el domingo No vuelve a desayunar Música En Sinaloa se aparece un helicóptero negro Defendiendo a aquella gente que ando huyendo del gobierno La cosa está muy caliente Hasta parece el infierno En el rancho Puerto Rico, muy cerca de Culiacán Apareció aquella nave con la intención de matar Matando tres judiciales Del gobierno federal Patrullando en Costa Rica Un grupo de judiciales Descubren carros en fila Que empiezan a dispararles Que van a quitarles la vida Pero lograron salvarse Se defienden como pueden Pues les disparan primero Mas de pronto se aparece El helicóptero negro Que volando a baja altura Les dispara desde el cielo Como este caso son varios Que se ven cada semana Pero no la han encontrado A esa nave fantasma La que protege a los grandes De los que nunca se acaban De los que nunca se acaban Los federales le temen Cuando en el aire aparece La mafia está muy contenta Porque defiende a su gente Y cuando pasa el peligro Muy de los desaparece Más de ciento veinte agentes Y quince naves volando Al ejército teronero Por una sierra tan rastreando Y se les pierden los cantos De Cinaloa, Durango De Cinaloa, Durango De Cinaloa, Durango Con granadas y bazucar Con cuernos también los seres En la ciudad de Tijuana Se ha paseado ya la clica Todo le dicen el peor Es una gente muy grana Sin alce cien por ciento Y hermano del compadres Enemigo del gobierno Valiente más no morir Compadre de ese toñito Que sabe dormir por él Hay veces que el pato nada El corrido se prepara Con la banda clave de oro El alcoma y ya les canta Perico lavado y viejas Lo que le sobra a la raza Frontera lirica, frontera Parece árbol de navidad Eterran, frontera, frontera Eterran, frontera, frontera Eterran, frontera, luces, compadres A cuanto no va a levantar No se metan a mi plaza O se los puede cargar No se metan a mi plaza Lo que a mi que es ocho nueve Hasta hoy lo dice la clica Quiero que me cante el halcón Pa' la raza que es maldita Soy amigo de los podres Puro delante y pa' arriba Ya me voy, ya me despido, yo ya me voy pa' Chihuahua Soy el halcón de la sierra, amigo de Kika Brava Saludos pa'l compa Teo, y para toda la plebada ¡Órale, pues, pero ahí quedó! Vamos a cantarles con el compa Un jamás salió cargado, en el desierto de su noita Anelos contra su burba, bien rota que alán se nota Dicen que van con el güero, el delfín es Arizona Este güero está cabrón, y trabaja bien pesado Con gente de California, de Dito y de Chicago Andan puros carros, bueno, dicen que son carros listados Lo acompaña su compadre, que siempre trae una super Desde el fin y San Chupado, siempre anda bien en la lumbre Porque es un gallo pesado, en Sonora lo conoce Llegaron los kamaiquinos, que ven por diez mil prescientas Y el perro de California, que eres de mis cuatro haciendas Te voy a mandar la merda, de la que mandó pa' muerta ¡Cáner salió cargado, y el renta quedó, te mata! ¡Cáner salió cargado, y el renta quedó, te mata! Dicen que van a dar vueltas En una ram colorada Se anda paseando un amigo Alegre y trabajador Respetado y conocido Luis Frías Vázquez Su nombre A quien le canto el corrido Él siempre vino de abajo Luchando contra la vida Logró estudiar su carrera Y un día Se recibía De licenciado en derecho Y a los mochis se venía Apoyado por sus padres Conocidos comerciantes Luis Frías Tiene su padre Su madre Consuelo Vázquez Dándole buenos consejos Pa' que él saliera adelante Hoy tiene su propia empresa Es todo un hombre de bien Conocido en California Y en Sinaloa También Tres tiendas de importaciones Sagitario El signo de Enamorado de mi modo Toda la vida Lo ha sido Toda la vida lo ha sido Las mujeres lo prefieren Tal vez Será por su modo Él quiere mucho a su esposa La cuida más que un tesoro Cuando anda con sus amigos Recuerda mucho a un cuñado Rafa El Lizarraga muerto Fue a Crip Villalba balazos En calle de Mazatlán Su cuerpo quedó tirado Se despide el compa Luis En su linda camioneta Seguro va pa' cuantillos A tomarse unas cervezas Junto con su compa Chuy Luego a su empresa regresa Música Enseñaga Oso Rafa-fai Lкра Oso Se me olvidaba decirte que te amo Que te quiero como a nadie había querido Sin tus caricias yo me siento malherido Y sin tus besos y sin ti no sé vivir Te quiero mucho y sé que soy correspondido Y eso me hace mucho, mucho, muy feliz Si yo supiera que tú nunca me has herido De la tristeza me pudiera llamar Te quiero, me quieres, te adoro, te adoras Queda mía, mi cuerpo, mi vida y mi alma Son de pie, la dicha, la paz, la felicidad Yo no entendía hasta que te conocí Y ahí le va mi alma Tuyo Te quiero, me quieres, te adoro, te adoras Queda mía, mi cuerpo, mi vida y mi alma Son de pie, la paz, la paz, la felicidad Yo no entendía hasta que te conocí Ya no entendía hasta que te conocí Yo no entendía hasta que te conocí Yo no entendía hasta que te conocí Yo no entendía hasta que te conocí ... Para cantar el corrido, a todos pido atención Lo dedicó a un gran amigo, valiente y trabajador Miguel Sandoval, su nombre Que es el güero camarón El mérito Culiacán, estado de Sinaloa Origen de Sandoval, y también de La Támbora Radicado en California Que es donde él vive ahora En carro viejo en el año, seguido se debe pasar Lo mismo va pa' Chicago, o a Nebraska a trabajar Llevando polvo guardado Que hago impresión de comprar Aria Sauceda les dice, nunca me espanto de nada He visto al güero Miguel Que en la frente le sudaba Trabajando en su taller Y también cortando yardas Un saludo para mi compa, chilolanderos que me escuchan De Deno, California En Bakersfield y Delero Smart Parlan también Rizgro Siempre será el mero mero También el amo y señor A muchos les quita el sueño Si es que Nerlimar lo vio El que compuso el corrió Lo canta con emoción Lo pidió Juan Alcalá Para el güero Camarón A Miguel que es su compadre Se lo brinda el en su honor Ya me voy, le explico a Dios Pa' lo más que han de volar Comuniquen sin temor De que Miguel Sandoval Es el güero Camarón Los espera en Culiacán Otra, otra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.